Mañana es un concierto dedicado al verismo europeo porque tenemos títulos italianos, franceses y españoles. La primera parte sobre todo dedicado más al repertorio francés-italiano y la segunda parte al género de forma. En esta ocasión, la solvista de Navadero es la que va a interpretar las áreas. Van a ir siempre acompañado por números instrumentales por preludios en cambio. Lorena, recién decías que interpretas a todas heroínas muy dramáticas. Sí, 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 muy dramáticas, la verdad. En la primera parte todas son dramáticas, dos de ellas son bastante malas. Por ejemplo, Dalila, el área de Dalila que es tan sensual, que es para conseguir llevarse a Sansón a su terreno y poder conseguir su objetivo. Todo el mundo conoce de esto.